Noviembre en Primer Plano Isat. La tecnología finalmente domina a los hombres en la aclamada serie británica. También, Francine. Melissa Leo es Francine, una mujer de unos 50 años que recién salida de la cárcel. Está más sola que cuando estaba presa. Y finalmente, Photographic Memory, un documental en el que el director Ross McElwee se sumerge en un viaje a lo más profundo de sus recuerdos. Noviembre en Primer Plano Isat. ¡Gracias!